A una mujer que quise locamente hoy la desprecio con todo mi corazón después de haber jurado que me amaba de mi lado se ha marchiado en los brazos de otro amor después de haber jurado que me amaba de mi lado se ha marchiado en los brazos de otro amor miles de instintos cruzaron por mi mente quise buscarlo para matarlo a los dos pero mi orgullo de varón es muy profundo mujer hay mucha en el mundo para yo manchar mi honor pero mi orgullo de varón es muy profundo mujer hay mucha en el mundo para yo manchar mi honor hoy la perdono porque todo aquel que quiso nunca maldice lo que su boca besó de barra en barra estoy tomando a copa llena para olvidar que por ella voy sufriendo este dolor de barra en barra estoy tomando a copa llena para olvidar que por ella voy sufriendo este dolor para olvidar la estoy tomando en la cantina llevo una herida sangrando en el corazón porque recuerdo este dolor que llevo dentro y el desprecio que me ha hecho por su infamia y su traición porque recuerdo este dolor que llevo dentro y el desprecio que me ha hecho por su infamia y su traición hoy la perdono porque todo aquel que quiso nunca maldice lo que su boca besó de barra en barra estoy tomando a copa llena para olvidar que por ella voy sufriendo este dolor de barra en barra estoy tomando a copa llena para olvidar que por ella voy sufriendo este dolor para olvidarla estoy tomando en la cantina llevo una herida sangrando en el corazón porque recuerdo este dolor que llevo dentro y el desprecio que me ha hecho por su infamia y su traición siempre recuerdo este dolor que llevo dentro y el desprecio que me ha hecho por su infamia y su traición y el desprecio que me ha hecho por su infamia y su traición